Con la finalidad de tener una mayor eficiencia en el transporte marítimo de cargas, se han establecido nuevos métodos para facilitar la carga, descarga y almacenamiento de las mercancías. Tal es el caso de los distintos tipos de terminales portuarias, de las cuales cada una se especializa en la circulación y manejo de distintas mercancías, por lo que no todas son iguales. Quédate en este video y te cuento cuáles son los seis tipos de terminales portuarias. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Safeling Group Latam. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir a nuestro canal y que también me puedes dejar en los comentarios cualquier tema que te gustaría que tocáramos en nuestros videos. Antes de empezar, vamos a definir qué es una terminal portuaria. Esta es una instalación dentro del puerto que cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario para ejecutar movimientos de mercancías y almacenarlas. Cuentan también con áreas de depósito temporal y con las vías internas de transporte que permiten la circulación de las cargas dentro de la instalación. Como ya he mencionado, existen seis tipos de terminales portuarias, las cuales son las siguientes. En primer lugar y la más popular es la terminal de contenedores. Como su nombre lo indica, estas terminales se dedican a la carga y descarga de contenedores, por lo que su infraestructura tiene zonas específicas para realizar estas tareas. Adicionalmente, también cuenta con oficinas, espacio para estacionamiento, talleres de reparación, aduana, entre otros. También tenemos la terminal de carga general. Esta es la unidad operativa que más mercancías recibe, puesto que la mayoría de las cargas se consideran como generales. Suelen atender buques que trasladan cargamento suelto, por lo que mantienen puestos de atraque especiales para estas actividades. Aquí también pueden ser atendidas otras clases de cargas, como las sobredimensionadas o aquellas catalogadas como cargas proyecto. Antes de continuar, te voy a recomendar que busques nuestro Instagram, como Safelyne Inspections, en donde tenemos un post en donde hablamos de este tipo de terminales y las características de cada una de ellas. Y donde también podrás encontrar información relacionada a puertos, aduanas y todo lo relacionado con importaciones. Continuando con las terminales, también tenemos la terminal a granel sólido. Estas instalaciones están especializadas para la carga que se transporta específicamente en los buques graneleros y que no necesitan de contenedores para ser almacenadas. Los ejemplos de cargas más comunes que se manipulan en este tipo de terminales son los granos, el cemento o los fertilizantes. Es especialmente importante que estas instalaciones cuenten con el equipo necesario para realizar los movimientos, puesto que diferentes mercancías podrían entrar en contacto y terminarían contaminadas. Terminal de granel líquido. En estos casos se manejan cargas a granel líquidas, como lo son el petróleo, los productos químicos o alimentarios. Para la correcta carga y descarga de este tipo de mercancías, es necesario contar con un buen sistema de tuberías, estaciones de bombeo y válvulas. Así como contar con sistemas de seguridad que controlen derrames, fugas, incendios y residuos. En quinto lugar tenemos a la terminal Rorro. Estas instalaciones están adaptadas para atender buques roll-on, roll-off, que suelen trasladar cargas de grandes dimensiones como automóviles, trenes, plataformas, entre otras. Para lograr moverlas, estas unidades deben tener ascensores y rampas en los muelles que faciliten trasladar de un lugar a otro este tipo de cargas. Y en último lugar tenemos la terminal de gas natural licuado. Para este tipo de terminales, la Organización Marítima Internacional decreta las medidas de seguridad obligatorias para garantizar la seguridad durante su manipulación. Además, también requieren de plantas de regasificación para mantener el gas licuado. Como has visto, las terminales forman parte fundamental del comercio internacional y es muy importante que todos los puertos alrededor del mundo cuenten con ellas para la correcta manipulación de los diferentes tipos de carga. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Y recuerda que si quieres mantenerte informado sobre temas de comercio internacional, nos puedes buscar en nuestras redes sociales como Safelink Inspections en Compliance, ya sea en LinkedIn o en Facebook. Y también nos puedes buscar en Instagram como Safelink Inspections. Si te interesa conocer más sobre nuestros servicios, puedes escribirnos al correo que está apareciendo en este momento o bien buscarnos en nuestro sitio web, que también te voy a dejar en este momento en el video, pero también puedes consultar en la caja de descripción.